Me quieres, no me quieres, y aclaro que te alejes Me quieres, no me quieres, y aclaro que me dejes Todo estaba tan bonito, hasta que empezó a fallar Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para acá Quiero ya mi libertad, tú no vales más, no me llames más Saco mis cadenas, basta de peleas Aire no me queda, no me tiene penas Saco mis cadenas